Batiendo récord cada vez con anterioridad y felices y por supuesto que merecido premio, porque decía Fernando, vine cuando era soltero, vine cuando me casé y sigo viniendo ahora con mis hijas año tras año visitando el destino y nosotros decíamos eso hace un rato, que los récords se baten año tras año con nuevas visitas, pero también con estas repeticiones que la gente realmente eso es lo que tiene que valorar, sentir que el turista cuando viene acá, y lo dijo Fernando recién, siempre es la cálida recepción que recibe, las 20 veces que vino recibió esa cálida recepción por parte del iguazadense, del misionero, sigue sintiendo eso, por eso sigue repitiendo, le encanta la naturaleza, le encanta el agua, le encanta que seamos sustentables, que cuidemos todos esos recursos, así que para nosotros una felicidad inmensa y a seguir trabajando para cuidar el destino y para que el turista lo venga a disfrutar y cada vez en mayor cantidad. Este es el resultado de políticas sociales entre la provincia, el municipio, parques nacionales, ¿no? Bueno, acá hay el resultado, yo creo que es un trabajo muy grande para lograr esto, y es empezando por la comunidad, nosotros tenemos esto en nuestro eslogan que es Iguazú somos todos, eso significa que el trabajo tiene que ser de todos los iguazudenses, todos los que vivimos acá, tanto el sector privado como el sector público, acompañando la prensa, cada uno de los que habitamos en nuestra comunidad, cuidando nuestro espacio, cuidando nuestro destino, un esfuerzo que hacemos con el Ministerio de Turismo de la provincia, acá está el Ministro José María Rúa, que estamos presentes en todas las ferias, en todos los puntos donde tenemos que promocionar, promocionar el crecimiento de la conectividad aérea que nos permitió en estos últimos años estar más cerca, una hora cuarenta, los municipios espales, centro emisores del país, y el seguir apostando a mejorar los servicios, que es lo que el turista busca hoy.